Hola, soy Hugo, que ya me conocéis, soy Mr. Segovia. Hoy os voy a hablar un poquito de la asociación a la que pertenezco. Aquí tengo a mi compañera Gloria, que es una de las fundadoras de Barabú Payasos. Barabú Payasos es una asociación sin ánimo de lucro, formada por voluntarios que se dedican a sacar sorrisas, tanto a niños como a ancianos, como personas que están en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. O con algún tipo de enfermedad. Se formó esta asociación en el 2014 y nada, os voy a dejar aquí con mi compañera para que os dé un poquito más de detalles. Muchas gracias, Hugo. Pues estuvimos muchos años viendo a hospitales, centro de menores y ya finalmente en el 2014 constituimos lo que hoy en día se conoce como Barabú Payasos. Como bien comentaba Hugo, acudimos a geriátricos, centros de menores, hospitales en la unidad pediátrica, oncología infantil y pasamos pues un ratito con ellos. Sobre todo es dándoles muchos besos, abrazos, les intentamos llevar también un detallito y todo pues por intentar pasar un rato con ellos. La verdad que os recomiendo a todos que podáis colaborar con algún tipo de asociación sin ánimo de lucro. Es una experiencia maravillosa. Yo me adentré con ellos en el 2015-2016 porque mi madre sufrió de cáncer y a raíz de esta situación dije en el momento en el que mi madre se recupere quiero colaborar con alguna ONG, alguna asociación y poder ayudar a todo el mundo que esté en una situación complicada. Y por eso me metí en Barabú Payasos. Siempre me han tratado genial, son gente maravillosa y ojalá en el futuro no hagamos falta, como tú bien dices. Efectivamente, que al final desaparezcamos. Eso sería maravilloso, que nadie nos necesitará, pero mientras tanto ahí estaremos con voluntarios tan maravillosos y entregados como Hugo. Os dejaremos aquí abajo, ¿vale? El Instagram por si queréis seguir a la asociación, queréis hacer algún tipo de donativo o simplemente que queréis seguirnos y ver nuestros proyectos y nuestros trabajos. Os mandamos yo y mi compañera un besito de parte de todo Barabú, ¿vale?